A lo largo de los siguientes minutos vamos a tratar de ofrecer una posible respuesta a la prueba de historia de España en la convocatoria extraordinaria, es decir, la convocatoria de julio, correspondiente al curso 2020-2021. Esta resolución se va a incluir dentro del banco de exámenes de la UMH. En este caso, dada la opcionalidad que tiene lugar en la convocatoria de esta prueba, vamos a optar por conferirle una cierta coherencia y vamos a agrupar las preguntas, la resolución de las preguntas y las opciones dentro de las diferentes preguntas en los dos siglos que conocemos que son el siglo XIX y el siglo XX. No obstante, ello no comporta que tenga que ser estrictamente siglo XIX o siglo XX, en absoluto. De hecho, existe una posibilidad de alternancia y de combinación. Para evitar las múltiples combinaciones, lo cual resultaría en vídeos de una extensión excesivamente prolongada, hemos decidido agrupar siglo XIX por un lado y siglo XX por otro. En este caso, vamos a optar por el siglo XX. El siglo XIX ya está desarrollado en otro vídeo correspondiente al mismo banco de exámenes de la UMH. Sin perjuicio, repetimos, sin perjuicio de que existan combinaciones y, de hecho, en este vídeo vamos a hacer alusión a una posible combinación que no plantearemos aquí, que no desarrollaremos aquí. Bien, procedamos para especificar. Aquí tenemos la convocatoria de la Asignatura de Historia de España, en particular en julio de 2021. ¿De acuerdo? Disponemos, como se puede ver, de tres cuestiones aquí y en la siguiente imagen veremos dos cuestiones más. Las tres cuestiones que vemos aquí, pues, veremos, cuando nos entregamos a las fuentes, veremos que estamos hablando de fuentes del siglo XIX y fuentes del siglo XX. ¿De acuerdo? Vemos que podemos elegir en la primera cuestión entre la posibilidad A, que será el siglo XIX, o la posibilidad B, que es del siglo XX. En la segunda pregunta, posibilidad A, siglo XIX, posibilidad B del siglo XX. ¿Qué implica esto? Que en la primera podemos elegir el siglo XIX, en la segunda el XX, o al revés. Siglo XX en la primera, siglo XIX en la segunda, en la tercera podemos combinar los términos como consideremos pertinentes, sin seguir ningún siglo, y posteriormente veremos que la pregunta 4A y la pregunta 4B, pues, la 4A también existe, la posibilidad 1, que es el siglo XIX, y la posibilidad 2, que es el siglo XX. Y la 4B, posibilidad 1, aquí viene 2, pero vamos, es la posibilidad 1, siglo XIX, posibilidad 2, siglo XX. En este examen, como decimos, vamos a proceder por el siglo XX. Aquí tenemos los textos a los que haremos referencia. De acuerdo, aquí tenemos los textos, en un formato un poco más ampliado, para que lo veamos con nitidez. Podemos volver a mostrarlos. De acuerdo, posteriormente procedemos a ello de forma más concreta. La pregunta 1. Tenemos que describir las fuentes utilizadas. Si tenemos hasta un punto, podemos elegir entre las fuentes 1 y 2 y la fuente 3 y 4. En el caso de que optemos por la descripción de las dos, posibilidad 1 y 2 y 3 y 4, solamente se va a corregir la primera opción, la primera posibilidad que hayamos realizado. Es decir, si optamos por 3 y 4 y 1 y 2, se va a corregir 3 y 4. Si optamos por 1 y 2 y 3 y 4, se va a corregir la 1 y la 2. Lo que no podemos hacer es texto número 1 y texto número 4, texto número 3 y texto número 2. Eso no podemos hacerlo. ¿De acuerdo? Si escogemos el 1, es el 1 y el 2. Si escogemos el 3, es el 3 y el 4. ¿De acuerdo? En este caso, fuentes 3 y 4, hasta un punto. La primera fuente es una fuente primaria e histórica y pública. Específicamente, se trata de una fuente de carácter jurídico, dado que se trata de una ley que establece la sucesión en la generosatura del Estado. No obstante, también es una fuente de carácter político, puesto que contiene los elementos ideológicos del régimen y supone una continuidad del mismo en otro titular, pero contiene los elementos, los fundamentos ideológicos del sistema, del régimen, del general Franco. ¿De acuerdo? La segunda fuente. Estamos hablando de una fuente primaria e histórica y pública, puesto que se trata de un artículo periodístico. El carácter es político, la forma es periodística, pero el carácter es político, ya que la finalidad del texto es cuestionar la instauración de la monarquía continuadora de los principios ideológicos y políticos del régimen franquista. ¿A quién las tenemos? Comprobaremos lo que hemos indicado. ¿De acuerdo? La primera fuente es pública. Es un texto publicado en el Boletín Oficial del Estado y al estar publicado es público. Es un texto de carácter jurídico, pero con contenido político. Es un texto con forma jurídica, pero con contenido político también. ¿De acuerdo? En el caso de la segunda fuente, estamos hablando de un texto periodístico publicado, en este caso, en una revista de Cultura y Política, Nova Galicia, en 1967. ¿De acuerdo? Y aquí vemos la posición de esa revista respecto de la proclamación de Juan Carlos de Borbón como sucesor a título de rey, a título de monarca, de la jefatura del Estado. En cuanto a la pregunta 2, consiste en la extracción de las principales ideas de los textos y la determinación del proceso histórico correspondiente. En este caso, tenemos hasta 2,5 puntos de puntuación máxima. Y, de nuevo, podremos elegir entre las fuentes 1 y 2 por un lado o la 3 y la 4. No podemos extraer las ideas principales de las fuentes 1 y 3 o 2 y 4. ¿De acuerdo? Tiene que ser 1 y 2 o 3 y 4. En el caso de este vídeo, vamos a optar por las fuentes 3 y 4. ¿De acuerdo? Pero que podríamos haber desarrollado la pregunta 1 de las fuentes 1 y 2 y la pregunta 2 de las fuentes 3 y 4. ¿De acuerdo? De nuevo, solamente se corrigirá una respuesta. De manera que, si extrayéramos las ideas principales de las fuentes 1 y 2 y después realizáramos una extracción de las fuentes 3 y 4, en ese caso, se corregiría solamente la primera extracción, no la segunda. Extracción y determinación del proceso histórico correspondiente. Recordemos, esto es muy importante. De nuevo, volvemos a ver las fuentes. Las tenemos a nuestra disposición. ¿De acuerdo? ¿Esto a qué nos lleva? El conteo de las mismas. El texto número 3 es una ley, en este caso es un fragmento de una ley, publicada en el Boletín Oficial del Estado, cuyo contenido principal es la designación al sucesor de la Jefatura del Estado. En este caso, a título de rey. Estamos hablando de una instauración de la monarquía, no de una restauración de la monarquía. Por lo tanto, en este texto se establece la monarquía como forma de gobierno, ahora bien, ligada a los principios ideológicos del régimen franquista, y a la legislación emanada del régimen franquista, y que da forma al régimen franquista. Y se nombra como futuro sucesor al príncipe entonces, príncipe de España. De ahí vemos la instalación de una nueva monarquía distinta, porque si no sería príncipe de Asturias, príncipe de Viana, o príncipe de Girona. ¿De acuerdo? Estamos hablando del príncipe de España, don Juan Carlos de Obramón, con todo lo que esto supone. En cuanto al texto número 4, es un texto periodístico, que cuestiona el modelo de la monarquía fascista, que es la monarquía anterior, la monarquía instaurada, y que se pretende imponer con la sucesión, con el texto anterior, el texto número 3. La crítica esencial es la continuidad del régimen a través del nuevo monarca, y el planteamiento fundamental es la oportunidad de establecer una democracia en la que no intervenga ni Franco ni el rey. En ambos casos se valora positivamente que las alumnas y los alumnos sepan situar los textos en el contexto político del franquismo, del régimen franquista. En concreto, la cuestión que se plantea de fondo es la sucesión en la jefatura del Estado y, por lo tanto, el tipo de sistema político que es el régimen franquista. De esta manera, se valorará que el alumnado inserte la cuestión planteada en el bloque séptimo, titulado La dictadura franquista, 1939-1975. Podemos comentar algunos aspectos esenciales de la dictadura franquista y algunos fundamentos, pero vamos, de forma muy somera y muy resumida. En cuanto a la pregunta 3, consiste en la definición de dos conceptos, dos puntos. Se pueden conseguir hasta dos puntos, dos conceptos hasta dos puntos, a un punto por concepto. Se optará por dos conceptos cualesquiera, de manera que podemos realizar combinaciones diversas. ¿De acuerdo? Dentro de los cuatro que se nos ofrecen. Nosotros, en este vídeo, vamos a tratar de resolver la cuestión de los dos conceptos referidos al siglo XX. ¿Cuáles son? El tercer concepto es democracia. Se refiere al sistema político en el cual la soberanía reside en el pueblo y se ejercía mediante sufragio. Sufragio universal. De manera directa o indirectamente por vedado de representantes. En España la democracia más actual se instaura a partir de las elecciones subsiguientes a la constitución de 1978. Pero ya las de 15 de junio de 1977 son elecciones circunscritas a la ley de reforma política, a la ley para la reforma política, que es una de las leyes fundamentales del régimen franquista, la octava ley fundamental del régimen franquista, pero estamos hablando de unas elecciones no formalmente a cortes constituyentes, pero sí de contenido a cortes constituyentes y elecciones democráticas. ¿De acuerdo? El sistema político de 1978 sería una suerte de democracia, dado que en el marco constitucional se reconocen efectivamente los derechos individuales y las libertades públicas. No obstante, democracia fue también el sustrato básico del sistema político de la constitución del 31. En este caso, una constitución republicana. Que además de la separación de poderes, como ocurre en la constitución del 78, plantea un amplio abanico de derechos fundamentales, libertades públicas, derechos políticos, sufragio universal, femenino y masculino, así como un sistema de garantía de los mismos, de la misma manera que el sistema de 1978. De forma complementaria a la democracia, podríamos comentar la importancia de un abanico de medidas que aunque mantuviese la propiedad privada, podrían expropiar la utilidad pública. En el caso de la constitución del 31, lo cual hace que sea una democracia social, y en el caso de la constitución del 1978, igual. ¿De acuerdo? Podríamos comentar, aunque en este caso lo dudamos seriamente, podríamos comentar desde determinadas posiciones ideológicas, o desde cuestiones, tratando de respetar cuestiones de forma, o de texto, que existe, que las dos democracias anteriores, son democracias inorgánicas, y que existiría una democracia orgánica. Que sería la democracia que tratarían de defender las élites franquistas a partir de determinado momento, y en virtud de, por ejemplo, la ley de cortes del 42. Pero, no a lugar. En el caso del concepto democracia. En el caso del concepto democracia, nos estamos refiriendo a las democracias pluripartidistas, de tipo inorgánico. También, se podría considerar como otro tipo de democracia, la democracia popular, que podrían tratar de defender determinadas opciones políticas de extrema izquierda, no suscritas al consenso de la transición, y que trataban de implantar en España un sistema similar a lo que entonces había en Europa Oriental. Lo que era conocido como la democracia real, ¿de acuerdo? El socialismo real. No es lo que a nosotros, tratamos de plantear en este término. Hablamos de este término, circunscrito al siglo XX en España, y estamos hablando de, básicamente, el sistema político de 1931, y el sistema político de 1978. Extendiendo el término, podríamos haberlo extendido al siglo XIX, hablando de la Constitución de 1869, bueno, la democracia democrática de medio primero, o incluso de la Primera República, ese periodo de 1873. No obstante, teniendo en cuenta que este término se refiere, en realidad, al siglo XX, con detallar, básicamente, el poder reside en el pueblo, separación de poderes, derechos individuales y libertades públicas, sistema de garantías, a ser posible, respeto a la propiedad privada, pero con posibilidad de expropiación, en el caso de utilidad pública, y un sistema de organización territorial del Estado, más o menos autónomo, o de mayor autonomía, el Estado integral, en el caso del 31, el Estado de las Autonomías, en el caso de 1978. Otro tipo de democracias, como la democracia orgánica, o la democracia popular, propia del socialismo real, no hay lugar. ¿De acuerdo? Segundo término, el término fascismo. Es un término muy complejo. Muy complejo porque hablamos de fascismo, hablamos de fascismos, si hablamos en genérico, si hablamos de un fascismo genérico, de un sustrato fascista, de un mínimo fascista, literalmente, estamos hablando de un movimiento político, surgido en la Italia de Entreguerras, más concretamente, fundado por Benito Mussolini en 1919. No es tanto, esta denominación se hizo extensiva, a otros movimientos políticos de extrema derecha, radical de la época, como podría ser el nacionalismo alemán, el nacional sindicalismo español, o bien otro tipo de fascismos, como el rexismo belga, que no llegan al poder, como el rexismo belga, o el momento mustacha croata, por ejemplo, o la cruz flechada, la cruz y la flecha húngara, pero bueno, no hay lugar, porque estamos hablando de fascismo español, y en este caso, nos estamos refiriendo, a otro tipo de cuestiones, ¿de acuerdo? En el caso español, además de algunos grupos minoritarios, como el Partido Nacional de Albiñana, podríamos hablar de las juntas castellanas, de la actuación hispánica, y la publicación de la conquista del Estado, estamos hablando de personalidades como Rémiro Ledesma Ramos, Denise Ridruejo, que posteriormente, dieron lugar a las juntas de ofensiva nacional sindicalista, estas, acabaron uniéndose a Falange Española, para dar lugar a Falange Española de las Jons, estamos hablando de un partido muy minoritario, durante la Segunda República, pero que, tras la fusión, con la Comunión Tradicionalista, dará lugar a Fed, de las Jons, a través del decreto de unificación, durante la Guerra Civil, y ya, aquí ya las cosas cambian, estamos hablando de un sistema, de un partido político, que sí que, recibe aportes, de forma masiva, desde los tradicionalistas, de forma muy minoritaria, los monárquico-alfonsino-juanistas, que al final serán, más bien, monárquicos-juanistas, monárquicos-autoritarios, y este partido, es lo que al final entendemos como fascismo, porque es más prioritario, durante el régimen del general Franco. Se manifiesta a nivel femenino, en la sección femenina, que es una parte de la Falange, formada por mujeres, y dirigida, entre otras, por Pilar Primo de Rivera. No obstante, podremos comentar en este término, aunque no es pertinente, comentar que, pese a la unificación, los falangistas más puros y radicales, que no aceptaron fusionarse, con monárquicos-juanistas, o con la comunidad tradicionalista, se organizaron de forma paralela. Podríamos comentar, la Falange Autónoma de Patricia González de Canares, la Falange Española Auténtica, que incluso llegó a pensar en la asesina de Franco, en 1941, la ofensiva de recobro nacional sindicalista, la alianza sindicalista, que en 1945 aglutinó a falangistas descontentos y anárquicos sindicalistas, los círculos doctrinales de José Antonio, que se crearon a finales de los años 50, la Unión de Trabajadores Sindicalistas, creada por Perales y Maestu, el Frente Nacional de Trabajadores, el Frente Sindicalista Revolucionario de las Juventudes Falangistas, el Centro Social Manuel Mateo, el Frente Nacional de Alianza Libre, pero todos estos ejemplos no son pertinentes, subrayamos, en este caso, que pueden enriquecer, si se sabe, pero no hace falta, no hace falta, concitar, simplemente, el Falange Española de las Jons, Falange Española por un lado, las Jons por otro, Fusión en Falange Española de las Jons, sucesiva fusión, esos son, falangistas puros, y jonsistas, lo que es el fascismo español, el pleno de género, y posteriormente, fusión con comunión tradicionalista, para dar lugar a Fettel y de Alarjos, sería suficiente. ¿Que queremos alargar el término, y arrastrarlo, a más allá de la muerte del general Franco? Bueno, pues podemos indicar que el fascismo, podría ser, el Frente Sindicalista Revolucionario, el Frente Nacional de la Anciedad Libre, el Partido Sindicalista Autogestionario, que fue una excisión del Frente Sindicalista Revolucionario, a imitación del Partido Sindicalista de Ángel Pestaña, Falange Española de las Jons, ya separada de los tradicionalistas, Falange Española Auténtica, Falange Española Independiente, los círculos doctrinales de Alda, etcétera, etcétera. Todos ellos muy minoritarios, pero bueno, estarían dentro del temario de forma marginal, del temario de segundo bachillerato, y teniendo en cuenta que estamos hablando de un concepto, ahora bien, con todos los pelos. Insistimos, cuáles serían los elementos que tendrían que tener esencialmente, este concepto, en esta definición. En cuanto a la pregunta 4A, en este caso, se nos pide, la explicación de un proceso histórico, recurriendo a las fuentes. Es muy importante que tengamos claro, que se tiene que recurrir a las fuentes. Tenemos dos, procesos históricos, a nuestra disposición. Podemos optar por el proceso histórico, es decir, dos, cuatro, podemos referirnos al proceso histórico del siglo XIX, o el proceso histórico del siglo XX, o los dos. Si optamos por los dos, se va a corregir el primero, y esto lo tenemos que tener en cuenta. ¿De acuerdo? En el caso de este vídeo, vamos a tratar de exponer los fundamentos del proceso histórico del siglo XX, que se nos pide. ¿De acuerdo? 2,5 puntos. Es importante tener en cuenta que para estos 2,5 puntos, debiéramos recurrir a la información provista por las fuentes. De manera que si optamos por un texto del siglo XIX, deberíamos optar por las, o podría ser de ayuda, las ideas que hemos extraído en la pregunta 2. ¿Qué es lo que se nos pide? Extracción de ideas de las fuentes. Y esas ideas extraídas podemos utilizarlas en la 4A. En el caso de que optemos por una 2 del siglo XX, sería pertinente optar por una 4A del siglo XX. Más que nada porque nos va a ayudar. ¿De acuerdo? Bien, vamos a optar por la pregunta 4A del siglo XX. En este caso, se pide que se expliquen los aspectos políticos e ideológicos de la dictadura franquista. ¿Cómo cuáles? El nacionalismo exacerbado, el internacionalismo, el nacionalcatolicismo, fundamentalmente, la privación de derechos y libertades para la ciudadanía, la centralización del Estado, la concentración de poderes y la supresión de las libertades fundamentales, etcétera, etcétera. Es decir, la ausencia de democracia, por mucho que se indicara que el franquismo es un régimen de democracia orgánica. ¿De acuerdo? Fundamentos ideológicos y sociales del régimen franquista. Bueno, podemos comentar que el régimen es indeterminado, que se va haciendo con el uso y expost, por decirlo de alguna manera. Al principio, hay un cierto filofascismo y y hasta básicamente, hasta la ley de cortes o los sucesos de Begoña, claramente son los años azules, filofascismo. No quiere decir que luego no haya fascismo. Por supuesto que lo hay. Pero es un fascismo primero y recordemos el concepto que hemos utilizado previamente. Estamos hablando de un fascismo subsiguiente al decreto de unificación de 1937. Es un fascismo con elementos tradicionalistas y con elementos monárquico-autoritario-juanistas. ¿De acuerdo? Entonces, es el fascismo que va a existir. Pero bueno, es el fascismo al principio predominante. Posteriormente, después de 1945, a raíz de la derrota del eje en la Segunda Guerra Mundial, estaremos hablando de una acentuación del catolicismo, tratando de homologarse a la democracia cristiana italiana, por ejemplo. Cuando se establezca en Italia la república y la democracia cristiana sea el partido preponderante, en el caso del régimen franquista, va a tratar de establecer paelismo con esta democracia cristiana en muchos fundamentos económicos y sociales, aunque no en cuanto a la forma política, evidentemente. Podríamos comentar que las familias políticas del régimen franquista son los farangistas, fascistas, que hemos dicho con anterioridad. Los monárquicos católicos y los carlistas. Todos ellos dentro de Falange Española Tradicionalista de las Hons, que es el movimiento nacional. Y otra familia muy importante, familia política muy importante, serían los militares, que desde 1939 están en el gobierno en ministerios separados, de manera que hay como mínimo tres. ¿De acuerdo? Por no hablar de otro tipo de instituciones políticas en diferentes niveles de la administración o instituciones económicas como por ejemplo el INI, etcétera, etcétera. En cuanto a elementos ideológicos del franquismo, podríamos comentar el conservadorismo social, el corporativismo, el tradicionalismo, nacional sindicalismo, nacional catolicismo, nacional patriotismo, de acuerdo, el militarismo siempre, concentración del poder en la figura del general Franco, puesto que dispone del poder legislativo, porque tiene potestad legislativa, iniciativa legislativa, cuando aparecen las cortes españolas en virtud de la ley de cortes de forma orgánica, el régimen franquista o de forma directa o de forma indirecta, va a elegir a gran parte de los procuradores, va a disponer del poder ejecutivo porque designa libremente y sin límite los ministros a su arbitrio entre las familias políticas. Hasta la hora no habrá algún tipo de diferenciación y demás. Y el poder judicial debido a que designa a los jueces, bien sea a los jueces civiles, gracias a la escuela judicial, bien sea a los jueces militares designados para tribunales específicos creados ad hoc, que son los tribunales militares, y en este caso el general Franco como superior jerárquico de todos los militares, pues al final es el que tomaba todas las decisiones en el caso de los jueces militares, con una jurisdicción militar omnipresente. ¿De acuerdo? Estamos hablando de un código de justicia militar que se implanta en forma de consejos de guerra en muchos casos, de forma muy predominante, hasta 1948, pues esto que tenemos en el estado de guerra, no tanto a partir del 48, pero va a seguir muy predominante los consejos de guerra, a partir de la creación del top, no tanto, pero van a seguir un caso, por ejemplo, en 1970, el proceso de Burgos. Y en este caso, el franquismo, el régimen franquista, también tiene el poder judicial y al final el derecho a aplicación de indulto. Un elemento esencial, otro elemento esencial del régimen franquista es la centralización del estado a través de la abolición de los estatutos de autonomía. El catalán automáticamente y el vasco es que ni siquiera se considera, puesto que se considera que se aprueba durante la guerra civil y por lo tanto, nada. También en la centralización del estado en cuanto a la organización vertical de la administración, todo está designado desde el gobierno ¿qué está designado desde el gobierno? Pues, por ejemplo, las diputaciones provinciales, la jefatura provincial del movimiento, los ayuntamientos, la jefatura local del movimiento, los secretarios del sindicato único a nivel local y provincial, las hermandades de labradores y ganaderos a nivel local, etcétera, etcétera. Todo esto viene designado desde arriba. Por lo tanto, centralización. ¿De acuerdo? Fundamentos sociales, conservadurismo social, se deroga toda la legislación social de la segunda república. Todo. Y en cuanto a instrumentos de control social, pues tenemos el trabajo del 38 a través del sindicato vertical, sindicatos verticales por ramas de producción, la prohibición de la huelga, la abolición o la negación de las relaciones de clase y, por supuesto, la prohibición de los sindicatos de clase, aparición de cierta parte de la misma social y de control social como las bases del sistema de seguridad social, como de su sitio familiar, de accidentes de trabajo de seguro obligatorio. Hay pocas prestaciones hasta 1956, pero a partir de aquí sí, puesto que se promueva la ley de bases de la sigla social. Estructura familiar va a haber un paternalismo, el mismo paternalismo que hay a nivel de macropolítica va a haber dentro de las familias y va a haber una importante masculinización en las relaciones laborales, sociales y familiares. Un ejemplo es, por ejemplo, el Fuerro del Trabajo del 38 que libera... Bueno, no vamos a entrar en muchos más detalles porque sería profundizar demasiado en esta pregunta y tampoco es cuestión en una pregunta 4A de una PAO. ¿De acuerdo? En cuanto a la estructura social, podríamos comentar que el Estado, el país, ahí se pasó de española, se estructura en base a grandes propietarios del campo y de las industrias y de instituciones financieras y mercantiles. Hay clases medias que son básicamente profesionales liberales, muchos asalariados liberales o asalariados urbanos en las fábricas y jornaderos agrarios. ¿En quién se apoya el general Franco? Básicamente los grandes propietarios aunque al final es capilar y el franquismo como sabemos existe un franquismo sociológico del que en cierto momento se hablará. Bien, responde a la pregunta 4B lo que se pide básicamente es que se comparen los aspectos que se requieran. En la pregunta 4B tenemos una opción del siglo XIX y una opción del siglo XX. ¿Podemos optar por la opción del siglo XIX habiendo optado en la 4A por el siglo XX? Por supuesto que sí. Pero lo coherente y lo fácil y lo aconsejable y lo aconsejable por facilidad a la hora de desarrollar el examen. No porque se requiera esto o porque se vaya a valorar más en la nota. Y esto lo tenemos que tener claro. ¿De acuerdo? Y tenemos que tener claro que solamente se va a corregir una respuesta. En el caso de que se corrijan dos se va a corregir la primera. ¿De acuerdo? O sea, en el caso de que se ponga en práctica dos se va a corregir solamente la primera. Hasta dos puntos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos en el caso del siglo XX? En el caso del siglo XIX tenemos esta y en el caso del siglo XX tenemos esta. Vamos a optar por la opción del siglo XX. Vamos a optar por la opción del siglo XX. ¿Qué es lo que se pide? Pues comparar las características del papel juzgado por la corona en la época de la restauración de la dictadura primo de Rivera del franquismo y de la transición democrática. Se trata básicamente de marcar las diferencias entre la monarquía durante la restauración Alfonso XIII estamos hablando del siglo XX y los regímenes dictatorios del periodo democrático. Esta pregunta recordamos que es del siglo XX. La restauración es verdad que la base es una constitución del XIX la constitución liberal conservadora o liberal doctrinaria de 1876 en la cual el rey puede nombrar y separar libremente a los ministros. Dispone de derecho de veto absoluto es el capitán general del ejército puede disolver las cortes y convocar elecciones y no es responsable de los actos políticos solamente son responsables los ministros ¿de acuerdo? También te signa parte del Senado es decir dispone de amplísimas prerrogativas sí que es verdad que durante el sistema de primo de Rivera hay un anteproyecto de constitución en 1929 bueno el rey aquí es el jefe del ejército puesto que es el capitán general teniendo en cuenta que primo de Rivera era un teniente general y por lo tanto jerárquicamente estaba por debajo y después cuando se designa el directorio militar recordemos que el directorio militar está compuesto por generales de brigada y por un contralmirante es decir lo que serían generales de de dos estrellas por decirlo de alguna manera ¿de acuerdo? Entonces perdón generales de una estrella entonces ¿esto qué supone? supone que el rey durante la dictadura de primo de Rivera básicamente estamos hablando de una dictadura militar en la que el rey es el jefe del ejército y por lo tanto el jefe del estado ¿de acuerdo? lo que parece que Alfonso XIII pues es un rey con ciertas que en un momento dado designa o acepta el golpe de estado pero intenta volver al sistema de la constitución de 1876 permanentemente eso va a generar que cuando primo de Rivera tarde en volver al sistema de 1876 y de hecho intente institucionalizar un régimen a través del anteproyecto de la constitución de 1929 al final Alfonso XIII decida su cambio por el general Berenguer al que le va a encargar volver a la constitución del 76 cuando se tarda pasa al almirante Aznar es decir una política un tanto errática en la vuelta al sistema de 1876 ¿de acuerdo? al final va a intentar el rey mantenerse el poder todo lo posible y cuando tienen lugar las elecciones en el 12 de abril de 1931 pues bien sabido es lo que ocurre al final el 14 de abril tiene que salir de España y renunciar no abdica de sus derechos pero bueno eso es lo que ocurre con la monarquía previa a la guerra civil aceptémoslo así ¿qué va a ocurrir durante la guerra civil y después? pues durante la guerra civil Alfonso XIII va a pronunciarse abiertamente a favor del régimen y de hecho su hijo Don Juan va a tratar de luchar en la guerra civil tratando de pasar la frontera de forma desde el exilio porque durante la segunda república está en el exilio va a tratar de pasar la frontera de forma clandestina y va a tratar de sumarse a las tropas de mola pero va a ser descubierto y por un afín al al juanismo y el régimen lo va a devolver ¿de acuerdo? o los sublevados van a devolverlo cuando acabe la guerra civil Alfonso XIII va a considerarse un rey soldado y va a decir el primer soldado de España soy yo por lo tanto se pone a disposición del general Franco esperando una eventual restauración de la monarquía sí pero no esa eventualidad no va a ocurrir de hecho el general Franco en todo caso va a instaurar mediante la ley de sucesión una nueva monarquía la monarquía del 18 de julio ¿de acuerdo? cuya base van a ser las leyes fundamentales del régimen ¿qué poder tendría el nuevo monarca? bueno pues el nuevo monarca cuando tuviera en lugar la sustitución del general Franco que de forma interina o va a ejercer de regente digámoslo así hasta 1975 pues va a aceptar la jefatura del estado pues sucedería esta jefatura del estado a título de rey mientras tanto va a existir de forma muy testimonial una monarquía en virtud del consejo del reino y en el caso que el general Franco faltase pues existiría un consejo de emergencia y así aparece en la ley en la ley de sucesión ¿qué poder extendiría el rey? bueno pues básicamente el poder de negarse a sancionar las leyes emanadas por las cortes ¿de acuerdo? y por supuesto la jefatura de las fuerzas armadas que es lo que va a heredar don Juan Carlos I cuando accede a la jefatura del estado a título de rey hasta la aprobación de la ley para la reforma política y la celebración de las elecciones a unas nuevas cortes en el 15 de junio de 1977 y posteriormente la aprobación de la constitución de 1978 en este caso estamos hablando de una monarquía parlamentaria no es una monarquía del 18 de julio es una monarquía parlamentaria cuya base es la constitución de 1978 y cuyo poder el poder del rey es el jefe del estado en este caso el rey reina pero no gobierna ¿por qué? porque los gobiernos sí que verdad que el rey desina al presidente del gobierno pero no a su voluntad sino en base a los candidatos que cada uno de los partidos le ofrecen cuando estos candidatos tienen suficiente fuerza en el parlamento para una investidura porque posteriormente tienen que pasar por una investidura ¿el rey sanciona las leyes? sí pero no se puede negar no se puede negar puesto que el artículo 91 de la constitución de 1978 como recordaremos obliga al rey dice literalmente no es que obligue es que dice el rey en un plazo de 15 días sancionará las leyes entonces ese artículo lo que comporta es que el rey no tiene otra posibilidad es que la sanción real no se puede negar que ostenta la jefatura de las fuerzas armadas es cierto como capitán general pero desde la aparición del empleo militar como de jefe del ejército o GEMAD jefe del estado mayor de la defensa pues este el cargo de capitán general es prácticamente honorífico no es en el momento actual no es una jefatura de las fuerzas armadas real sí que es verdad que en los años 80 tiene una cierta aplicación como vemos el 23 de febrero de 1981 pero en principio la jefatura de las fuerzas armadas en este momento es testimonial puesto que el generalato está estructurado en general es de tres estrellas estamos hablando del general de ejército dos estrellas general de división una estrella general de brigada de acuerdo y esto es la jerarquía del generalato el capitán general es prácticamente honorífico esto hace que el rey reine pero no gobierne comporta que la soberanía es nacional no hay una soberanía compartida ni muchísimo menos y y la soberanía reside fundamentalmente en el pueblo en virtud del del texto democrático de la constitución de 1978 y bien con esto habríamos apuntado pues lo que es la opción del siglo XIX de la convocatoria de la prueba de historia de España para la convocatoria de julio del del 2021 y habríamos concluido el examen de la